En Estados Unidos, solo un día después de que estallara una nueva polémica por parte de Donald Trump al pedir a los seguidores de la segunda enmienda que utilizaran las armas si era necesario para parar a Clinton, el candidato republicano a ocupar la Casa Blanca ha vuelto a estar en boca de muchos. Verán. El magnate ha afirmado durante un miting en Sunrise, en Florida, que el actual mandatario norteamericano Barack Obama es el fundador del Daesh. Todo a raíz de una crítica de cara a la gestión de Obama en la lucha contra el terrorismo internacional. Además, manifestó que si él era el fundador, Hillary Clinton sería la cofundadora.